El Ceuta ha conseguido una victoria fundamental que le deja el playoff de ascenso muy cerca. Los Ceutíes sumaron un triunfo más en el Alfonso Murube ante un Antequera que terminó jugando con solo nueve futbolistas al recibir dos expulsiones. El encuentro empezó con un Ceuta lanzado, buscando el gol con rapidez y lo iba a conseguir en una de las primeras aproximaciones. Balón al área, fallo defensivo y Cristian, libre de marca, conseguía batir al portero del Antequera. Los Ceutíes controlaban bien el juego y los lances de partido. Les faltaba otra jugada para crear más peligro y en el minuto 25 una jugada de Alain iba a terminar en disparo y rozando el larguero. Llegaba el conjunto caballa una y otra vez pero necesitaba conseguir el segundo. La iba a tener en el minuto 40 en un penalti lanzado por Rodri que se estrellaba en el palo y rechazaba fuera. Y en el tiempo de descuento de la primera mitad la tuvo en una jugada trenzada que dejaba Cristian solo ante Iván Moreno. Pero cedía a Rodri que solo ante la portería la mandaba incomprensiblemente fuera. Con el resultado de 1-0 a favor de los Ceutíes se llegó al final de la primera mitad. Salió más metido en el partido el Ceuta en esta segunda parte y prueba de ello fue la jugada entre Rodri, Aysar y Cristian. Una jugada que terminaba con el remate del centrocampista demasiado arriba. El partido iba a cambiar en el minuto 48 cuando el colegiado mostraba la segunda amarilla a David Rodríguez tras una dura entrada danese. El encuentro se iba a poner más de cara para el Ceuta ya que en el minuto 69 el colegiado mostraba la roja directa a Fermín por una dura entrada a Aysar. En el minuto 75 los Ceutíes lo iban a lograr. Jugada de banda a banda, pase de Alain y Aysar solo a bocajarro conseguía marcar el segundo tanto y sentenciar el choque en el Murube. Con este triunfo los Ceutíes tienen muy cerca su objetivo cuando solo faltan tres jornadas para terminar la fase regular. ¡Gracias!